Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Si tú le gustas tanto, ¿por qué sigue conmigo? Ves mi miedo medio, al lado hay un anillo Con tipas como tú todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa te conformas con una cartera Conmigo no te compare, eres tapetillo en la casa entera Te chingas al que sea, nadie te tomaría En serio, ¿qué quisieras? No somos la misma raza Tú pa' la perrera y yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, pu**a A ti el tren te pasan ¿Te crees que eres una amenaza? Checa Las propiedades, bajo mi nombre Cuentas de banco, bajo mi nombre Está todo en el pecho, tiene mi nombre Tú no eres nadie para mi, hombre Lo poquito que se ha gastado en ti Eso es lo mismo, no es para mí Si nos cruzamos de nuevo en algún lado Te vuelo la cara, juro que no fallo I'm on a show to crash I ain't got no fucking cash Maybe I should take a bath Come on fucking brain a half I'm not lonely, just a bit Tired of this fucking shit Nothing that I write can make me Feel good Victim of a great machine In love with everything I see Neon lights surrounding me I indulge luxury Every I bowl Gracias.